Está del otro lado Diego Álvarez, director de Conin. Se empezó a distribuir los famosos alimentos de los depósitos, uno en Tucumán y otro en Villa Martelli, y Conin se va a encargar de recibirlos algunos de esos alimentos. Álvarez, ¿cómo va a ser este mecanismo y cuántos son los alimentos que ustedes van a recibir y dónde los van a distribuir? Luis Gasuya los saluda. ¿Qué tal? Buen día Luis. Nosotros en esta instancia hemos recibido del Estado Nacional solamente leche en polvo, 465.000 kilos de leche en polvo para producir aproximadamente 4 millones de litros de leche diluida, de leche liquida. Y estamos bien, nosotros creemos, ayer el ejército llegó ya a los lugares que quedaban cercanos al depósito de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, así que Campitán San Viento, Merlo, Ublingham, José C. Paz, San Isidro, Vicente López, ya están distribuyendo desde ayer. Recibieron la mercadería, inmediatamente se está distribuyendo en las zonas que son de influencia de estos centros Conin. Y por otro lado, desde Tafil Viejo, en Tucumán, ayer entregaron toda la leche en polvo para la zona de Tucumán, que Conin Tucumán se encargará a través de varios centros de distribuir en toda la zona. Así que lo que nos han dicho, no tenemos mayores detalles, es que hoy saldrían algunos camiones ya para el interior del país, empezando seguramente por el litoral y después el norte argentino. ¿Y esta leche en polvo de qué manera? O sea, ¿ustedes le dan como una merienda a la persona que lo necesita o la leche en polvo se entrega a la persona que pasa por algún local de Conin? ¿Cómo es esta distribución? De todas las formas. Conin tiene 100 centros en todo el país. Esos 100 centros atienden a miles de niños y sus familias permanentemente. Desde hace 30 años atendemos a esas familias y es bajo dos modalidades. En los centros Conin los niños reciben merienda y colación, por lo cual ahí va a ser utilizada. Y en los comedores, nosotros apadrinamos comedores, que son alrededor de 400 o 500, y comedores y merenderos que los asistimos y que le entregamos la mercadería, hacemos el seguimiento de la utilización y tenemos nutricionistas que recorren los comedores y los merenderos controlando y viendo cómo es el consumo y certificando el consumo sin ningún desvío. Así que todas las variedades. Comedores, merenderos, los centros Conin con los niños en colaciones y meriendas y se entrega en algunas localidades los bolsones con alimentos que Conin compra con donaciones privadas a la que incorporamos la leche que el gobierno nos ha ofrecido. Diego, ¿qué tal? Agustina Girón lo saluda. Buen día. ¿Qué tal, Agustina? Buen día. Bien. Le quería preguntar de qué manera van a estar haciendo la distribución, es decir, qué esquema eligen para distribuir esta leche, por ejemplo. Le pregunto esto para entender un poco la radiografía del país en cuanto a la malnutrición. El otro día leía que ustedes plantean que la malnutrición afecta a 6 de cada 10 niños, no sé si esto es a nivel nacional o donde ustedes trabajan. Sí, exactamente. Nosotros realizamos relevamientos en las zonas vulnerables del país. Ese número, cada 10 no se puede extrapolar a todo el país. Es un regulamiento de zonas desfavorables o desvulnerables. En cada uno de esos lugares, bueno, Conil no cubre todo el territorio nacional. Tiene 100 centros en 18 provincias. Y entiendo yo que en las provincias restantes el gobierno buscará una otra política para hacer una logística, otra organización. Pero para entender, porque dicen, bueno, porque se privilegia una zona u otra. Nosotros ofrecimos los lugares donde tenemos centros Conil. Y que desde esos centros se apadrinan comedores y merenderos. Pero de ninguna manera es la totalidad del país, ni la totalidad de los comedores. Por otro lado, la cantidad no es la necesaria para cubrir todo el país. Claro. La cantidad de leche en polvo. Diego, la famosa leche en polvo que ya recibieron, ¿qué fecha de vencimiento tenía? Tiene variadas fechas de vencimiento. Hasta ayer teníamos ya alguna información de cómo iba a ser esta fecha de vencimiento. Y ayer, al recibirlo, nos enteramos que fecha de vencimiento tiene y ahí nos ha definido la logística. ¿Y cuál era? Hay algunos pocos kilos que vencen el 7 de julio, por lo cual tenemos 30 días para entregarlo. Una gran parte entre los últimos días de julio y los primeros de agosto. Y en Tucumán, que se ve que tenía una partida con mayor vencimiento, tiene vencimiento el 17 de septiembre. En septiembre. Bueno, o sea, ¿no había leche en polvo vencida? No, no, leche en polvo vencida no lo hubiéramos recibido. Creo que el gobierno lo hubiera entregado. Y no, no, no había nada. No podríamos. Igualmente ni éticamente hacerlo. Diego Álvarez, gracias por la comunicación. Gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Diego Álvarez, director de Conin, se están encargando de la distribución de la famosa leche en polvo, tanto que se discutió de los alimentos vencidos, más allá de que ahora la justicia dice en sus expedientes que hay alguna diferencia en el stock con lo que presentó Capital Humano. Lo que me decían es que las diferencias son minúsculas, son muy menores, es como casi puntilloso, pero es una discusión que va a seguir, va a seguir seguramente. Y de hecho es el tema que se coló principalmente en el Congreso de la Nación.